Muy buenas del experto. Hoy me gustaría tratar sobre un tema que me preguntáis bastante y que suele haber cierta controversia con él, que es sobre si alguien que se quiere dedicar al mundo del desarrollo Android o del desarrollo de software en general debería estudiar una carrera o no, o si cualquiera puede acceder al mundo del desarrollo. Lo primero que quiero decir es que para que tengáis una idea sobre mi bagaje y cómo empecé yo, yo realmente cuando acabé los estudios no tenía mucha idea de lo que quería hacer con mi vida y un poco de forma aleatoria decidí estudiar Ingeniería Informática y la verdad es que jamás me arrepentiré de esa decisión pero tengo que admitir que fue un poco random, me interesaba el tema de los ordenadores así que bueno, dije voy a tirar por aquí porque yo siempre digo que la educación actual no nos ayuda mucho a formarnos como personas y a ver lo que realmente queremos en nuestra vida y a mí me pasó un poco eso, yo estudiaba mucho, sacaba muy buenas notas pero no sabía qué quería hacer, sabía que de las asignaturas del colegio lo que más me gustaba eran en general las matemáticas, etcétera, así que tiré un poco por ahí y los ordenadores también me gustaban pero bueno, eso sería otro tema a debatir otro día el que quiero comentar hoy es sobre si realmente necesitamos una formación específica como puede ser una carrera o puede ser una formación profesional y mi opinión es que no pero con matices, es decir, sí que cualquiera estoy convencido de que con esfuerzo y con las herramientas adecuadas puede convertirse en un buen programador o programadora Android, incluso evolucionar en su carrera y llegar a alcanzar los más altos perfiles, no porque sólo lo piense sino por lo que lo he visto pero también es verdad que se requiere o bien de un método muy organizado o bien de una disciplina muy fuerte porque lo que sí que también es verdad es que todas estas formaciones oficiales o no, pero podemos hablar principalmente de las oficiales, nos dan una estructura y eso nos va a ayudar sin tener que pensar en lo que aprender, aprender de forma profunda ciertos conocimientos que nos van a hacer falta por el contrario si estudiamos por nuestra cuenta y empezamos pues probando con algún curso que nos encontramos por ahí o compramos alguna pequeña formación que no está muy pensada para la evolución profesional de esa persona sino que simplemente se enfoca en que la persona aprenda ciertos conocimientos y ya está pues el futuro va más allá de crear aplicaciones propias un poco por hobby va a ser complicado porque hay que aprender muchas cosas más aparte de pintar pantallas en un dispositivo Android entonces mi opinión es que particular es que sí, que sí que se puede hacer y porque ya lo digo he visto a personas que lo han hecho pero también que tenemos que tener ese empuje y esas ganas de seguir avanzando, evolucionando y no quedarnos simplemente en que hacer que las cosas funcionen sino cómo funcionan, cuáles son las ideas que hay detrás conceptos más complejos de la ingeniería de software así que todo esto tenlo en mente cuando estés tratando de aprender por tu cuenta si es el caso incluso si no es el caso porque hay muchas cosas que tanto en la carrera como en los módulos profesionales no se ven y también es algo que suelo criticar porque bueno nos dan unas ciertas bases pero tampoco nos preparan realmente para lo que luego nos van a demandar en las empresas y es por eso que te recomiendo que nunca pares de aprender y sobre todo de coger alguna guía de alguna persona que lo esté haciendo bien y que tú quieras seguir por ese camino por eso que en mi caso tuve que crear una formación como la de Architect Coders que si no la conoces pues bueno en los próximos días te empezaré a hablar un poco más sobre ella porque va a haber sorpresas de contenido muy pronto así que estate atento, estate atenta y lo dicho si te apasiona programar Android pero no tienes la capacidad o la posibilidad de acceder a una empresa acceder a una formación no te preocupes sigue intentándolo, sigue avanzando, irás más lento pero poco a poco irás entrando en ese camino y no te quedes simplemente en el hecho de crear aplicaciones sino aprende cosas más allá sobre temas de programación, de ingeniería, de software porque todo eso es lo que te va a dar el nivel para luego poder dedicarte profesionalmente a ello espero que te sea de ayuda y nos vemos en un siguiente audio, un abrazo